Buenos días comunidad, buenos días gente, hola muchacha youtubera Bueno, el día de hoy se supone pues que son elecciones acá en mi país Y pues nos toca como un viaje medio, medio corto, ¿no? De unas dos a tres horas a ir a sufragar Así que bueno, quise documentar este día Y pues, quiero que ustedes me acompañen durante este día A ver cómo nos va, así que mis amigos Ustedes y yo, vamos juntos a sufragar Y aquí estamos ya en el terminal de Quitumbe Estamos listos para ver cómo está pues la situación Cómo está la afluencia para viajar a Santo Domingo Ahí vamos viendo esa fila larga, larga que se ve ahí a mis espaldas Es la que va a Santo Domingo y es a donde vamos Ya me imaginaba algo así, ¿eh? Toda esa fila que está acá, larga, larga Señores, es para Santo Domingo, así que Ustedes pueden darse cuenta Cómo está, ¿eh? Estamos en el lugar 1.200 Vamos a ver hasta llegar a los tickets Qué tiempo nos demoramos Para ver si no es larga esta demora, amigos Bueno, al parecer hemos encontrado Un transporte particular que nos va a llevar Claro que por un poquito más del monto de lo normal Pero es lo que nos prometieron, ¿no? Así que vamos a viajar por un poco más del presupuesto Que normalmente cobran los transportes de aquí a Santo Domingo Pero vamos a ver si es cierto eso Porque la verdad Nos íbamos a borrar muchísimo Ni siquiera vamos a perder una hora de retraso En esa cola Porque ya ustedes pueden darse cuenta Cómo está así el terminal, amigos Y vamos a salir un poco más antes Normalmente no había para otros lugares De la región costa como Esmeralda No se veía tanto así Cuenca y todo La región sierra no se veía Pero siempre para Santo Domingo Son estos problemas de transporte Que pues Se llena mucho Ya estamos fuera del terminal Como nos había dicho El amigo Pues que íbamos a ir a una Putumayo Ya la Putumayo ya viene saliendo Y todas las personas que están atrás A mis espaldas Son las que vamos a viajar a Santo Domingo Con, bueno Tal vez una hora de Adelantar Porque, bueno Estábamos bien en el último Y la fila no estaba avanzando para nada Esperemos que, pues Este viaje, pues Sea exitoso A las votaciones de Santo Domingo Esa es la Putumayo Que nos dicen Y es un transporte Que se ve bien, ¿no? No se lo ve así como Bueno Escogimos este lugar Al parecer no fue pelo de gato Lo que nos dijeron, ¿no? De que íbamos a A viajar así Y que era mentira Aquí está la Putumayo Hemos escogido este asiento de aquí Miren nomás Una pantallita para ver si vemos algo Y pues Aquí estamos Se tiene incluso hasta cargador Para cargar la camarita Ahí está Miren nomás Ahora falta ver si es que Nada más tiene Wi-Fi Para ver si es que el viaje es completo Ya esta peliculita Nos pasaron Y bien Vamos bien, amigos Al parecer no se demoró mucho La salida, ¿no? De De este transporte generoso Que, pues Se ofreció a llevarnos Mucho más antes De lo que teníamos Previsto viajar Al parecer no hay Tráfico vehicular Como podemos darnos cuenta Acá El tráfico está fluido Así va la situación De El tráfico, ¿eh? Muy Muy bien, ¿eh? AudioJungle 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 Muy bien Ya hemos Ya hemos llegado aquí a Santo Domingo De como le dijimos Diez y media De diez a diez y media Así que Listo, listo Llegamos, llegamos Esto es El terminal de Santo Domingo Ese es el carro Que nos vino trayendo Ahora sí Nos vamos a dirigir A nuestro lugar de votaciones Vamos a entrar Ahora sí A la terminal de Santo Domingo Para dirigirnos A nuestro punto A nuestro recinto De votaciones, ¿no? Así pinta la cosa acá, ¿eh? Así pinta la cosa por acá Si está la La aglomeración de gente Mucha, mucha gente Hoy acá, ¿eh? Está lleno este terminal Aunque es poco pequeño Hay la gente comprando por ahí Hay cantidad de gente De todas partes que viene Esto está muy lleno Y también para Quito De donde llegamos La cola está así, ¿no? Es una locura Es una locura Es mucha gente que llega Mucha gente que va Ahora para regresar Va a ser verdadero problema Porque así pinta la cosa Aquí está la cola Más o menos así, ¿eh? Y toda esa gente Va para donde nosotros venimos Para Quito Toda esta cola de aquí Es, amigos míos Para Quito Para donde nosotros hemos venido Vamos a ver cómo pinta Para regresarnos A ver si lo hacemos también Con un transporte Que nos traiga así como Como nos trajo ahora, ¿no? Y recuerden que estábamos En la última cola En la última fila Y nos sacó de imprevisto Pues sí Y hemos llegado así Con anticipación Pero para el regreso Vamos a ver cómo lo hacemos Ya llegamos Este Este es nuestro recinto Un poquito pequeñito Así como pueden ver Pero Este es el recinto Que nos Ha tocado sufragar Y bueno Vamos a la junta 18, ¿eh? Amigos, disculpe la mesa 18 Junta 18 más No, no es de nuestra escuela Este no es el Augusto Aries No, no es el Augusto Aries Entonces, allá, ¿qué? La otra que se vea Me he pasado, me he pasado Me he pasado, amigos míos Me he pasado Así que tenemos que volver Y ahí está Ahí está Ahora sí llegamos, ¿eh? Ahora sí llegamos, amigos Este es el Augusto Aries Es el recinto Donde sí nos toca votar Ahora esta vez Y pues vamos a ingresar Esta vez sin equivocaciones Ya pasamos un papelón Allá Pues nos pasamos Pero esta vez Estamos ya en el lugar correcto Ahora solo toca ir a averiguar Dónde Dónde queda la junta 18 Y Vamos a pasar por un pasillo Muy estrecho Que está acá Sí, 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 sí Ahora sí vamos a ver Dónde nos va a tocar, ¿eh? Está muy estrecho Muy Muy, 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 muy húmedo este clima Ah, punta 18 Acá está Al parecer estuvimos cerquita No tenemos Acá estamos, ¿eh? Punta 18 Hombre Aquí estamos con M Con M Vamos a ver igual ¿Cómo está? Buena Bienvenida Santo Domingo Un poco así Húmedo Pero bueno Aquí vamos a ver Aquí estamos Estas son las cartillas, amigos Que nos dan para, pues Para votar, ¿no? Estas son para las Eh Para las mujeres Para las concejales mujeres Están para los hombres concejales A consejeras y consejeros Este es para alcaldes Esta plantilla de aquí Estas de acá son para Concejalas y concejales Seis concejales urbanas Y concejales urbanos Y por último tenemos Eh La de los prefectos Y vice-prefectas Así que bueno Vamos a tomarnos el tiempo Necesario Aquí sería esta última Esta última Que es para los prefectos, ¿no? Eh Para ¿Qué lista vamos? Claro Tenemos identificado Y Bien, amigos Hemos terminado ya Esperemos que estos resultados Beneficien a A cada provincia Y por supuesto A cada gran ciudad también, ¿no? Sí Y bien Y bien Y bien Aquí ya tenemos nuestro papelito Que nos Eh Acredita que hemos Sufragado en estas elecciones 2019 En plástico Claro, mija En plástico A ver ¿Dónde está su localcito? Afuera Afuera Entonces vamos hasta afuera Y esperemos que estas votaciones Pues hayan sido Favorables Que puedan ayudar en algo A cada provincia A cada cantón Y por supuesto a cada ciudad Y pues De algo pueda servir ¿Sí o no, mija? Ajá Ya Bien, amigos Estamos ya en el lugar Donde vamos a comer el gusto Porque la verdad Porque la verdad Son la 1 y 20 Eh Así que ya hace un poquito de hambre Y bueno Pues acá nos vamos a servir Una rica bandera Porque me han dicho Que las banderas acá Son exquisitas El monstruo El monstruo El monstruo Es ese que nos vamos a devorar Amigos míos Bon apetite Super, super bueno Acá Santo Domingo Ahora sí Vamos de Retorno Retorno A la ciudad capital Y miren Cómo está Señores Así está Así de lleno Está esto Así está de lleno Mis amigos Muchachada Y creo que la última persona Para ir a Quito Está acá Vamos a ver Cuál es la última persona Que va a Quito Creo que es acá Aquí es la última persona Miren Donde nos tocó Horrenda fila Aquí sí que han agarrado Unas 10 horas En llegar allá A la ventanilla Esperamos que alguien Nos ofrezca esos boletos Como nos Nos ofrecieron Al retorno Para regresar rápido Vamos a ver Cómo va Y cómo avanzamos Quito Quito Aquí está Y las ventanillas Están allá Al fondo Creo que hay unas 10.000 personas Aquí Esta es la que va a Quito La que va a Quito Mira cuánta gente Quiere ir a Quito Cuánta gente Quiere retornar a Quito Aquí está la cola Quito Cámara Quito Ahorita cerrar Quito ¿Cuánto? 5 dólares 5 dólares ¿Qué carro se va? Parra Turin Vamos Vamos 15 personas A ver Ya venga Rápido Manda Como les digo Siempre hay alguien Que te salva De esto Por Quina Igual Por lo que vinimos Vamos a retornar a Quito Vamos a ver Qué transporte Es el que nos va a llevar Si es un cómodo Como el que nos trajo O qué mismo ¿Qué mismo? Atrás de mí también Viene gente No es nada Como la que nos trajo Al contrario Es un escolar Un bus Una buseta pequeña Pues Pero aquí nos toca regresar Para allí temprano Otra vez Así que bueno Nos vamos Ya no hay Parece que Ya está llena Como pueden ver allá Así que vamos de regreso Otra vez a la capital Con mucho calor Pero lo importante Era llegar ¿Eh? Es un amigo Llegar rápido ¿Qué dice usted? Despacio Lento pero seguro Lento pero seguro Dice Ah Despacio Pero ahí vamos Ahí ni siquiera salíamos A las 6 o 7 de la noche De allá De allá De allá De allá De allá Iba llegando A media vuelta Sí Este es el carro Que mi Dios me lo puso aquí Para que me vaya Llegamos 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 Y es para las 5 Y llegamos Hemos llegado Señores 10 10 Para las 5 Bueno amigos míos Este ha sido el día de hoy Día de votaciones Que nos tocó viajar a Santo Domingo Con esto yo despido el video Muchas gracias Recuerden pues Compartir el video Con sus amigos Suscribirse A quienes son nuevos Y ya nos veremos En otro video Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Cruise